Estos son los títulos de la semana. Unilever cerró su planta en La Rioja y despidió a 130 trabajadores. La empresa Arisco de la multinacional Unilever adujo que por la crisis del sector de la alimentación y la caída de consumo, decidió cerrar sus puertas. Despidos en Arcor San Luis. La empresa decidió despedir a 42 operarios de la planta. Desde Estía, manifestaron que van a exigir la reincorporación, ya que hay personal con más de 20 años de antigüedad que fue despedido. Trabajo dictó la conciliación en el caso Ersa. Tras los 50 despidos en Ersa, el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria por 15 días. De esta manera, se restituye el estado de situación al 25 de octubre. Estos fueron los títulos de la Semana de Vida Sindical. Para más información, visita nuestro diario online vidasindical.com y nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial.